Hola, hola mis amores, bienvenidos y gracias por estar una vez más aquí en mi canal. El día de hoy traigo para ustedes un videíto, es un haul únicamente de vestidos de baño, no va a ser tan largo, pero estará bastante interesante. Y es que la compañía Capshi me estuvo enviando algunos vestidos de baño que están súper en tendencia ahorita. Pueden encontrar el link a la página de ellos abajo en la caja de información, junto con el link de cada uno de los vestidos de baño que ellos me enviaran. Bueno, tengo aquí el primer vestido de baño, pero antes quiero decirles que todos son en talla M. Yo los pedí en talla M porque con algunas otras compañías he pedido talla S, small, y resulta que la parte de abajo no me queda como a mi talla, me queda demasiado apretado, entonces como que la parte de arriba me queda perfecto, pero la de abajo no tan bien. Ahora, el problema que tengo en pedir talla M es que la parte de arriba me queda como un poquitito suelta y la parte de abajo me queda casi que perfecta, entonces tengo ahí ese problema con mi cuerpo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sin embargo, este primer vestido de baño, véanlo ustedes y les voy a mostrar que es dos en uno. Es casi que como un bikini, pero se une en el centro, formando casi un enterizo, pero es un enterizo que muestra piel. Pero esta belleza de aquí sí me quedó un poco suelto, tanto en la parte de arriba, en el busto, como en la parte de abajo, en la cadera. Si lo hubiese pedido en talla small, me hubiera quedado mucho mejor, hubiera quedado tal vez más bonito, no me sobraría tanto esta parte que se une aquí y también en el contorno abajo del busto siento que me queda un poco grande, pero lo voy a dejar porque se lo puedo dar a mi hermana o a alguien que esté así un poquitito más gordita que yo. Lo bonito de este vestido de baño, ¿saben qué es? Es doble faz, yo lo conozco como doble faz. Por este lado, la parte de arriba es blanquita, como les estoy mostrando aquí en el clip, pero por el otro lado, miren que trae otro diseño. Así que tienes dos vestidos de baño en uno y eso me encanta, porque si uno se va de viaje, llevas este y otro bikini y te vas perfecta para tus vacaciones. El siguiente también tiene un estilo, digamos que un poco enterizo, pero no es totalmente enterizo o una sola pieza, porque acá en la parte del abdomen tiene estas tiritas que como que se amarran ahí en el centro, pero en realidad no son de amarrar o la verdad es que ya venían, ah miren, no. No es de amarrar, como que viene la tirita ya totalmente hecha y si tú le haces el nudito, pareciera que estás amarrando todas estas partes ahí en el área del abdomen, lo cual me gusta mucho porque le da un estilo como muy relajado. Lo podría utilizar estilo straple, es decir que le podría quitar esta tirita, pero pienso que como queda un poquito de realce en el busto, entonces me gusta dejársela. También lo voy a probar sin esta tirita acá en el cuello y de resto de la talla me encantó, me encantó el color, las florecitas, la combinación de colores, todo me gustó y creo que fue uno de los que mejor me quedó en cuanto a talla, pegadito al cuerpo, no me aprieta por ningún lado, este me gustó bastante. Este es de dos piezas y al igual que el primero también es de doble faz, es decir que puedes hacer como un doble vestido de baño, no la parte de arriba porque el top, que por sí es muy cómodo, me hubiese gustado un poquitito más pequeño, pero me quedó bien. No considero que me haya quedado muy grande, pero sí lo siento un poquitito suelto aquí en mi contorno, en el tronco, pero lo voy a usar por supuesto, me encantó. Esta, la tanga, el calzón, los cucos, no sé cómo le digan ustedes, la parte de abajo sí trae doble faz, así que lo puedes hacer en combinación igual al top o lo podrías voltear y dejarlo en rayitas y también se ve súper bonito. Bueno, tendría que quitarle obviamente la etiqueta, si es que lo quiero utilizar por el lado blanco, pero me encanta como la combinación y como que si no se parecen, no importa, como que estás cortando el estilo y me gusta, me gusta de verdad, no tengo problema con que no sea igual la parte de arriba con la de abajo. Y en sí, esta parte me quedó bastante cómoda, siento que no me aprieta y tampoco me queda suelta. Este de acá fue uno de mis favoritos y siento que el color amarillo en vestidos de baño personalmente a mí se me ven bien, sobre todo cuando me pongo un poco más oscura, yo me bronceo súper rápido y a veces tiendo a coger un color que hasta no me gusta, me disgusta un poco porque me pongo como una oscuridad y toda rara, no me gusta la verdad cómo se me ve mi piel bronceada. Sin embargo, siento que el color amarillo como que corta esa oscuridad, entonces ya todo se ve mucho mejor, por eso me gustan los vestidos de baño amarillos y creo que no tengo ninguno desde hace mucho tiempo. La parte de arriba me encanta el estilo, me gusta, pero me quedo un poco grande. ¿Saben cuál es el problema? Que si hubiese pedido talla S, yo sé que la parte de abajo me hubiera quedado muy pequeña. Ese es mi problema con mi cuerpo. ¿Alguien más tiene ese problema? Por favor díganme abajo en los comentarios que no soy la única cuerpo extraño. Bueno, la parte de abajo me encanta porque cubre, cubre bastante, no tanto como el anterior, pero sí cubre y me gusta este detalle que tiene aquí, solamente a este lado, al otro lado no lo tiene, como que haces un nudito, te decora, te da ahí un toquecito, no sé, como súper fashion. Me encanta el color, me gusta que este tiene partecitas rojas, amarillas y no es exactamente igual a la parte de arriba, que es líneas blancas con amarillo. Me gustó muchísimo, aunque se me ve un poquitito suelto la parte de arriba, no me importa, así me lo voy a colocar y la talla S igual me hubiera quedado muy pequeña. De todos los vestidos de baño que recibí, el que les voy a mostrar siento que fue el que me quedó mejor, tanto en comodidad, en talla, en cómo lo sentí, en cómo se me ve, creo yo que se me ve bien, además que lo siento muy cómodo y eso es lo que más me importa. Es un estilo, la parte de abajo, véanla, es bastante clásico. Lo innovador o diferente es que aquí trae una costura donde recoge un poco la tela y se ve arrugadito, me gusta eso. Y siendo este un estilo bastante clásico, siento que la parte de abajo la voy a poder combinar con otros vestidos de baño, ya bien sea en color blanco, digo yo, la parte de arriba estoy hablando, blanco, negro, rojo o azul, entonces se presta para hacer muchas más combinaciones, no solo tenemos que utilizar el vestido de baño así como viene, sino que podemos buscar otras alternativas y vernos diferente en diferentes vacaciones utilizando los mismos vestidos de baño. La parte de arriba también es muy, muy clásica y eso pues me gustó, pero es tan cómoda, les repito chicas, lo sentí tan cómodo que me parece perfecto igual. Este color rojo yo lo combinaría con una tanga que fuera negra, blanca o roja completamente y se vería perfecto. Y ya por último el que les quiero mostrar es este, que también me gusta cómo se me ve, sentí bastante bien la parte de abajo, siento que es mi talla, siento que no me saca mucho gordito acá al lado, porque a veces si los compro en ese, eso es lo que tiende a pasar, que me aprieta mucho y me saca el gordito de los lados y no quiero eso. Entonces este creo que me va bien, está muy bonito, me gusta que es negro y este detalle que tiene en todo el borde de blanco con negro me tiene matada, me encantó. La parte de arriba hace match, es totalmente igual que la parte de abajo, muy cómodo. De nuevo, me quedó un poquitito suelto acá en la parte del contorno debajo del busto, pero bueno, eso no es problema de la talla, eso es mi problema, pero está súper, súper bonito, chicas. Díganme ustedes allá abajo en los comentarios cuál fue el que más les gustó. Algo que quiero agregar antes de despedirme, mis amores, es que me encanta hacer combinaciones de las partes de arriba y las de abajo, es decir, traten de comprar vestidos de baño donde ustedes puedan combinar con los que tienen en su casa y no estar comprando vestidos de baño en cada vacaciones, ¿saben? Como que si me voy de vacaciones dos o tres veces al año, ¿tengo que comprar dos o tres veces al año vestidos de baño? No. Lo que pueden hacer, o lo que yo haría por ejemplo, es tomar como para ver un poco diferente, este top con el otro calzón del otro vestido de baño. Por cualquiera de los dos lados yo lo combinaría, pero me lo pondría más por este lado, porque siento que así combina mejor todo lo blanco con negro, este detallito está diferente y las rayitas combinan con todo. Podría también combinar el top rojo con el calzón de amarillo, de flores amarillas, que también tiene en detalles rojito, ¿no? O sea, podemos hacer muchísimas combinaciones de igual manera, top de flores y el calzón negro, ¿por qué no? O simplemente, miren, esto con florecitas, ¿y por qué no ponerle rayas? ¿Por qué no impactar? No necesariamente tiene que ser un color sólido para combinarlo con flores, no. Nos podemos atrever a combinar y así siempre nos vamos a ver diferente, sin necesidad de estar comprando tantos vestidos de baño para cada vacación. Y mis amores, eso era lo que les quería mostrar en este videíto, espero que les haya gustado. Si quieren ver en acción todos estos vestidos de baño, foticos y cositas así, síganme por Instagram porque muy prontito me voy a ir de vacaciones y seguramente me voy a estar tomando algunas fotos con algunos vestidos de baño y ustedes los van a poder ver ya en acción en la playa y cómo se ven con mi piel súper hiper mega bronceada. Así que los espero por Instagram, mis amores. No se me vayan a ir sin suscribirse, activar la campana de las notificaciones y ustedes y yo nos vemos en el siguiente videíto. Dios los bendiga.